Hola Jesús, buenas noches. Luis Trejo para la Agencia José Ramón Fernández. ¿Cuál crees tú después de la fase de grupos que es el punto más fuerte y el punto más débil de esta selección mexicana? ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que el equipo tuvo una fase de grupos muy complicada, muy apretada, pero afortunadamente se logró el objetivo que era estar en primer lugar y yo creo que el equipo trabajó bien. Obviamente tenemos mucho que mejorar y también lo que hacemos bien es perfeccionarlo y lo que nos hace falta es mejorarlo para que no se vea tanto la déficit en lo bueno o lo malo. León Lecanda. Hola Jesús, buenas noches. León Lecanda de ESPN. Hablas de mejorar las cosas que no han hecho bien. ¿Qué sientes que le está haciendo falta a este equipo mexicano para tener una actuación redonda en un partido que no ha podido hacerlo en esta fase de grupos? Gracias. Digo, creo que sabemos que los equipos que juegan contra México entregan un extra, es un partido especial creo que para ellos y eso hace que se complique un poco los partidos, ¿no? Pero la verdad nosotros desde el comienzo trabajamos para ganar los partidos. toda la semana se habla de buscar el partido, de buscar el resultado, de tratar de ganar. Y digo, tenemos cosas buenas que tenemos que mejorar y cosas malas también que tenemos que también aprender muchas cosas de eso. Jorge Lara Paredes. Jorge Lara Paredes. Gracias, buenas noches. Preguntarte, Jesús Jorge Lara de Multimedios Deportes, Canal 6. Preguntarte, mentalmente, ¿cómo se van de esta fase de grupos y cómo van a encarar la próxima fase? Entendiendo que cuando no se gana en el primer partido, hay críticas. Cuando se gana pero no se golea, hay críticas. Hoy que se vuelve a ganar con dificultades, vuelve a haber críticas. Mentalmente, ¿cómo llegan ustedes a esta fase? Gracias. Bueno, el equipo en sí está muy tranquilo. Estamos agrupados, nosotros estamos cerrados a lo que diga, todo lo que se diga afuera. Nosotros estamos concentrados, nosotros estamos cerrados a lo nuestro. Tratamos de disfrutar cada triunfo porque obviamente se sufre, es difícil cada partido. Entonces, las cosas buenas que nos pasan de ganar los partidos, sea como sea, por goleada, 1-0, difícil, no difícil. Es un triunfo y creo que nosotros lo tenemos que disfrutar. Nosotros internamente disfrutamos el triunfo porque sabemos lo que nos cuesta ganar un partido de esos. Entonces, estamos muy tranquilos, estamos motivados para la siguiente fase. Obviamente, el objetivo es quedar campeones y eso es lo que vamos a buscar. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Esta fue la última pregunta. En unos momentos estaremos con Alan Pulido. Gracias.